1. Espera para un tiempo bueno a cometer. 2. Anda a través del cuerpo. 3. Vajilla la pelota. 4. Usa la raqueta a girar hacia el suelo. 5. Apunta la pelota apenas al otro lado de la red. 6. Si logrando, celebra. 5. Apunta la pelota. 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!